Venga, buenos días aquí de Santa Susana. Estamos asistiendo aquí a un partido entre el Mario y la Leti. En tierra batida. En tierra batida. Es un campo de tierra batida. Venga, saca Mario Hinojosa, pone la pelota en juego. Y ahí está Leti que le ha tocado el campo barroso. Pero, ¿qué saca el directo? Saca directo, Mario. No vale la pelota. ¿Esa pelota qué le pasa? Pues camina mejor. Venga, cambia para la otra pelota, a ver. Esa está más buena. Venga, aquí viene ya. Ahí va. Con efecto. Venga, efecto. No vale la pelota. Vamos, venga. Buena, Mario. Pero con un poquito de tacto, hijo. Sí. Claro que es. Con un poquito de tacto. Ahí estamos, con un poquito de tacto. Que si no vamos a la montaña. Vamos. Buena. Vamos. Buena. Venga. Ahí hay mucho barro. Uf. Hay barro, hay barro. Venga, vamos. No, no, no tiene fuerza. Está haciendo acto de presencia al agua. Despacito, despacito. Buena, ahí. Despacito, bien. Ahí está. Vamos. Venga. Buena. Vamos. Muy bien. Allí ves, pues, ahí. Eso es súper. Corre. Ahí, venga. Quince a nada. Quince a nada. Y yo de recogepelota. Vamos. Venga, buena, buena. Buen sac. Esta pelota es que no bota. Bien. A ver, otra pelota. No tenemos más pelotas. Venga, dale a esa. A ver si esa va mejor o qué. No fuerte que hay barro atrás. Bien. Eh, buena. Venga. Yo de recogepelota. Me tiene. Me tiene. Ahí, bueno, buena. Venga, ahí. Cruzada de banda. Venga, vamos. Venga. Ahí. Buena. Vamos, vamos. Venga, el agua nos está invadiendo. Buena. 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 Bueno, para el canal de Mario Hinojosa. Nos despedimos de aquí. Mario despedirá. Aquí está Mario. Aquí, aquí. Hola. Y suscribíos porque es gratis que no cuesta nada. Y dejad en comentario que os ha parecido este super vídeo del tenis. Con la Leti y yo. El agua nos está invadiendo ya. Nos está invadiendo el agua hacia nosotros. Pues un like y un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. Venga, chao. Nos vemos. Chao, nos vemos.